Hola a todos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a ver una manera de controlar la cámara dentro de Unreal Engine mediante un iPhone en tiempo real. Ya sabemos que hay sistemas de trackeo más avanzados pero ahora vamos a utilizar simplemente un iPhone o podríais utilizar un iPad para mover nuestra cámara dentro del entorno y hacer ajustes como la focal length, enfoque e incluso hacer tomas directamente desde el móvil. For my English speaking friends, remember we have subtitles y por todos los demás, pues dale like, suscribiros y seguir con esto. Así que nada, ¡hasta luego! Pues vamos allá. Lo primero que vamos a tener que hacer es para poder controlar nuestra cámara desde nuestra aplicación del iPhone, es la aplicación del iPhone. Esta aplicación se llama Live Link Vcam, es gratuita, así que os la podéis bajar del Apple Store y sin ningún problema. Para Android no estoy muy seguro cómo podemos hacer esto porque en principio el virtual cámara de Unreal es para iOS. O sea, iPads, iPhones, todo esto. Entonces, bueno, no sé, creo que hay algunas plugins que permiten utilizar Android pero son de pago. Entonces, bueno, yo voy a explicar este que es gratuito y bueno, funciona relativamente bien. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Luego tenemos que hacer una serie de cosas en nuestro proyecto. Yo aquí he abierto el de Abandon Apartment que está gratuito en Unreal, o lo estaba al menos, que está muy chulo, con un personaje que he puesto aquí, un monstruo que he puesto fuera, que bueno, que es un plano, no es una foto, es truco total. Pero bueno, entonces, ¿planes que te necesitamos? Necesitaremos, por supuesto, Virtual Camera, habilitamos. Necesitamos Remote Session, habilitado. Y necesitamos, por supuesto, Live Link, que es nuestra forma habitual de comunicarnos con Unreal. Live Link activado. Cuando le deis, os pedirá que reinicieis, así que lo hacéis y ya está. O si queréis, os podéis esperar porque hay que hacer unos settings también en el proyecto que quizá os hagan también reiniciar. Así que mejor esperarse. Vamos a Settings, Project Settings. El primero que tenemos que buscar es uno que se llama FrameBuffer. FrameBufferPixelFormat. Debería estar en 8-bit. Normalmente está en 10 bits, que es como más calidad de imagen, pero para poder transmitir esta información en tiempo real al móvil necesitaremos este, el de 8-bit. Al hacer esto, seguramente os pide reiniciar, así que cuidado. Y por último, lo que tenemos que hacer es establecer la comunicación. Si os vais aquí abajo a UDP Messaging, este sistema utiliza mensajería de UDP. Lo que tienes que hacer es configurarla. Aquí yo la tengo configurado, pero os voy a explicar cómo se hace esto. Esto ya está aquí cerrado. Lo primero, por supuesto, se tiene que estar habilitado. Enable Transport. Unicast Endpoint, lo que tienes que hacer es colocar la dirección de vuestro ordenador. La dirección IP. Esta es la dirección IP acabada en 2.0. Si por lo que sea no funcionara, a veces se puede poner 6666. Pero bueno, ¿cómo se averigua la IP de nuestro ordenador? Pues lo ponéis aquí, pulsáis CMD, Command Prompt, sale esta ventana, donde os tecláis IP config y aquí os sale en IPv4 address la dirección. Esta es la dirección que deberíais poner aquí. Eso por un lado. Luego, además de esto, a veces esto no es necesario, pero yo lo pongo porque siempre, si no, me falla. Hay que añadir dos static endpoints. Básicamente es desde dónde se comunica hasta dónde se comunica. Digamos, si esto es un puente, los dos lados del río. En este caso, normalmente está así. Está sin nada. Yo lo que añado es uno, que es justo el que tenemos aquí. Ese sería nuestro ordenador. Y añadimos otro que sería el móvil. A ver dónde está. Aquí está. En este caso, para averiguar el IP del móvil, tenéis que iros a la Wi-Fi de vuestro móvil y averiguar la IP. Os lo digo ahora en un momentito. En nuestro iPhone, lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes, vamos al Wi-Fi y aquí, en la Wi-Fi en la que estamos conectados, nos sale la IP. Aquí abajo. ¿Veis? Dirección IP. Entonces copiamos este valor y lo colocamos aquí. Y en principio estamos listos. Tendréis que reiniciar. Así que lo hacéis y ya está. Ya tenemos los plugins, ya tenemos los settings. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro teléfono con LiveLink. Lo que tenemos que hacer entonces es lanzar la aplicación que ya entiendo que se habréis instalado. Entonces abrís la aplicación. Aquí ya la tenemos abierta y simplemente hay que dejarla abierta. No hagáis nada más. De momento aquí dice introduce la IP para conectarte. De momento no la hagáis. Simplemente tenemos que abrir la aplicación. Esto ya está mandando una señal a Unreal y lo que vamos a hacer es encontrarla. Si os conectáis primero puede dar errores, incluso puede provocar crash. Así que bueno, vamos para allá. Entonces vamos a buscar. Ya tenemos aplicada la aplicación y ahora vamos a buscar nuestro móvil. Nos vamos a LiveLink. Si no lo tenéis abierto, lo abrís desde aquí. Windows LiveLink. Aquí sale esto. Y en Source Media BadSource, en teoría, os debería salir vuestro móvil. Si no sale, es porque hay veces que si la aplicación se ha cerrado o si sale el salva pantallas del móvil, no sale. Lo que voy a hacer es reiniciar la aplicación y volver a probar. Así que vamos a intentarlo. Probamos. Y ahora ya me sale. Aquí está. Eso me pasa mucho. Si se apaga el móvil o se pone con el salva pantallas o lo que sea, hay que volver a hacer esto. Le damos y ya estamos conectados en verde. Perfecto. Bueno, pues ahora el siguiente paso es colocar nuestra cámara virtual. Si habéis habilitado los plugins de Virtual Camera y todo esto, os tiene que salir aquí una opción que sea Virtual Production, ya que tenemos Virtual Camera to Actor. Entonces nos lo vamos a llevar aquí. Y la vamos a colocar a mano, así desde aquí, donde la queremos, la posición inicial que queremos. Vamos a ver, lo voy a colocar mirando quizá al monstruo este. Me la llevo para atrás, que esté detrás de ella. Vamos a ver dónde está esto. Más o menos aquí. Y aquí está ella. Vamos a alejarla un poquito. Y esta va a ser la posición inicial en la que nuestra cámara va a salir una vez que nos pongamos con esto. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Ahora vamos a ajustar unas cuantas cosas. Si tenemos la cámara seleccionada y si no la seleccionamos aquí, nos vamos a los detalles y pulsamos en el componente de Virtual Camera. Y aquí tenemos otras opciones todavía más. Entonces lo primero que hay que hacer es la cámara que está habilitada. Con esto habilitamos ya que estemos mirando a través de aquí. Otra cosa, esto lo deberíamos tener cerrado, perdonad, pero en Output Providers lo abrimos todo, el cero abierto, y esto lo que tenemos que decirle es que sea activo. Como veis, nos ha añadido un interfaz muy chulo, que esto es lo que vamos a utilizar desde el móvil. Esa interfaz tiene muchas opciones que ahora luego veremos. Podemos elegir la focal length, o sea, la lente que queremos usar, la apertura, el foco, hay muchas opciones. Vamos a ver algunas de ellas dentro de un rato. Y en principio ya estamos listos. Lo que vamos a hacer ahora es conectarnos. Vamos a confirmar que todavía estemos conectados aquí con Live Link. Aquí estamos conectados, muy bien. Y ahora vamos a habilitar la conexión. Entonces para hacer la conexión lo que tenemos que hacer es vamos a nuestra pantalla, a nuestra aplicación, e introducimos la IP de nuestro ordenador. Si os acordáis, la IP era la que tenemos en nuestra ventana de aquí. Entonces la introducimos y pulsamos conectar. Si todo va bien, aparece esta ventana y ya nos está saliendo en el móvil. Dice que movemos un poco el móvil y ya nos sale en nuestro móvil el mismo interfaz que tenemos en Unreal. Y esto lo podemos manejar. Todavía no funciona. Ahora mismo estoy moviendo el móvil y esto no reacciona. Porque nos falta aquí lo último, que es dentro de nuestra virtual cámara en Vcam. Hay que elegir con qué vamos a controlar esto. En este caso aquí con Live Link Subject le decimos nuestro teléfono. Y ahora voy a mover el móvil y ahora sí que está funcionando el móvil en tiempo real. Veis que van pocos saltos y esto es porque me estoy conectando por Wi-Fi. Entonces sería mejor hacerlo por LAN, por red local, porque aquí es que se atasca mucho. Y eso ahora mismo es inevitable. Entonces ahora puedo mover la cámara, hacer lo que quiera. Y como os decía antes, podemos pulsar los botones de aquí arriba. Voy a tocar aquí arriba en lo de lente. Le digo, a ver, quiero alejarme un poquito. Un 25, por ejemplo. Aquí un poquito más lejos. Puedo ajustar la apertura, que sea un poco más oscuro o más brillante. Podemos también tomar una foto, si queremos, con el botón de abajo aquí a la derecha. Clic. E incluso podemos hacer grabaciones. Entonces, si le damos aquí al botón de la izquierda, el candadito. Lo voy a intentar dar, que mi teléfono es un poco pequeño. Ahora se ha puesto rojo. Ahora doy a grabar. Me da un error. Dice, no slate text detected, please check tape recorder. Esto es porque no tenemos abierto tape recorder. Entonces vamos a tape recorder, que lo tengo aquí. O si no, en Windows Cinematics. Tape recorder. Esta ventana la tienes que tener abierta. Para que detecte esta información. Y ahora si le damos a grabar. Le estoy dando al botón. ¿Veis? Automáticamente se pone a grabar. Voy a mover un poco la cámara. Por aquí, izquierda, derecha. Oh my god. Paramos. Le doy otra vez al botón rojo. Estoy actuando en el móvil. Nada más. Ya hemos grabado una take. De hecho, si lo veis aquí. Y las veis. Esta es la última que he creado. Y si miráis a través de la cámara, veis que nos ha hecho el movimiento que acabo de hacer con el móvil. Y con esto, pues prácticamente lo tenéis todo. Voy a cerrar el Sequencer para que no se lie esto, que a veces se hace un poquito de confusión. No sé. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues voy a cerrar esto de la lente, la apertura. Y más opciones que hay. A veces pasa esto, que se cierra un poco la ventana. Es un poco rollo. Voy a intentar solucionarlo. Si nos vamos a la cámara virtual, detalles, y le digo que no quiero nada de esto. No quiero el interfaz. Si lo vuelvo a arrancar, ya me sale bien. A veces no es lo más infalible del mundo. ¿Qué más cosas podéis hacer? Podéis también, por ejemplo, mover objetos. Podéis decir, mira, esta chica. La selecciono. Si es que puedo. O esta planta. A ver, que no se ve nada. Pulso este botón. Y la puedo mover ahí mismo. Podéis decir, vale, tú quiero que estés más a la derecha. Perdona, que es que mientras esto se me mueve. Ah, claro, que estoy aquí. No estoy pulsando aquí todavía. A ver. Bueno, la cosa es que si impulsáis aquí en estos controles, podéis mover perfectamente los objetos desde vuestro móvil. Otras lecciones que tenemos es ver las películas que hemos hecho. Darle a una secuencia. Porque si tenéis una animación, podéis darle a Play. Y luego grabar, que eso es muy interesante. O ajustes de foco. Bueno, yo luego... Eligir aquí quiero enfocar. Si quiero enfocar a alguien, puedo seleccionar un objeto. No sé si podéis elegir la chica. Sí, creo que sí. Estoy enfocando a ella. Vale. Y cosas así. Bueno, es un poco una introducción a esto. Luego ya tienes que poneros a jugar y ver todas las opciones que hay. Tenéis, por ejemplo, también mapas. Para ver dónde estáis. Colocar zonas para luego acceder rápidamente. Cosas así. Y está bastante completo. Y lo mejor es esto. Que podéis mover el móvil y hacer el plano que queráis. Vale. Ya me voy hacia atrás. Me puedo acercar hacia ella lentamente. Voy a acercarme. Oh, claro. Esto es un poco impreciso. Esto tienes que hacerlo quizá con un trípode o con algo real. Vale. Me acerco a ella. Y ella, oh my god, está bien este bicho. Vale. Y luego cambio al otro lado. Hago otra toma. Y ya tengo las toma, el plano y el contraplano. Bueno, pues, esto es todo. Bueno, pues, hemos visto cómo utilizar un iPhone como cámara virtual. Vale. Moviendo nuestro iPhone, estamos moviendo nuestra cámara dentro del entorno de Unreal. Como veis, esto tiene un par de pegas. Una de ellas es que es iPhone. Habría que ver cómo hacerlo para Android con algún plugin de pago. Y la otra es que, bueno, como habéis visto con Wi-Fi, a veces va un poco, bueno, a veces se pierde la conexión. A veces va un poco a saltos. La idea sería hacerlo con Red de Área Local. Pero bueno, para otra vez. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!